No la podíamos dejar atrás después de su esfuerzo por traernos en diferentes ocasiones toda la actualidad y contratiempos que se viven cuando se está al frente de un gobierno con cuatro formaciones políticas, con sus respectivas líderes y programas. Ana Hernández, alcaldesa de la Villa de Ingenio, ha tenido el acierto de coordinar un gobierno que ha mantenido la Villa de Ingenio y su gente como principal objetivo con un rotundo éxito. Así lo apuntan las tres semanas que quedan de mandato de cuatro años, esperando ahora a recoger el fruto de su gestión como primera mujer alcaldesa socialista de la Villa de Ingenio. Bienvenida Ana Hernández. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre bien recibida. Ya usted se dio el baño de multitud de sus vecinos y vecinas representando su campaña y a su gente, a los que le acompañan. ¿Cómo vivió ese momento, alcaldesa? Pues fue bastante emotivo y bueno, enorme, grande, porque no esperábamos hasta el último momento, no sabíamos si podíamos contar con la presencia de Ángel Víctor Torres en nuestra presentación. También ese día venía Pedro Sánchez a Gran Canaria, con lo cual teníamos un movimiento bastante intenso y al final sí que pudo estar, sí que pudieron estar tanto Ángel Víctor como Chano Franqui, como Augusto Hidalgo y además vino Idoia Mendía, es decir que la federal también estaba representada en ese acto de presentación de candidatura. Era muy emotivo, como digo, emocionada y agradecida porque nos acompañó mucha gente. ¿Son momentos de los sinceros abrazos? Sí, son momentos muy bonitos. Es verdad que es un día en el que los nervios siempre están a flor de piel, en el que aunque lo tengas todo organizado siempre pasa algo y ese momento sabes que el responderte, como en este caso compañeros y compañeras que han venido prácticamente de todas las agrupaciones de toda la isla, entiendes que efectivamente eres alguien y somos un grupo querido e importante para el Partido Socialista en la isla de Gran Canaria, con lo cual los abrazos sí que son sentidos y sí que son necesarios. ¿Cuántos concejales consiguió la vez anterior? Actualmente tenemos siete concejales, tenemos que recuperar los dos que perdimos en esta legislatura, en la anterior éramos nueve y bueno, tenemos muchísima ilusión y ganas y seguro que vamos no solo a recuperarlo, sino a sumar más, eso es lo que intentamos. ¿Cuántos hombres y mujeres le acompañan? Nosotros tenemos una lista siempre paritaria, paritaria además cremallera, es decir, yo soy la cabeza mujer, el siguiente es hombre y así vamos exactamente a lo mismo, somos más mujeres que hombres, pero uno nada más, más mujeres que hombres. ¿Ha renovado alguna...? Hemos cambiado, mantengo a todos, los mantengo a todos, los he cambiado en algunos casos, he cambiado el número y ha entrado gente nueva que no ha estado nunca en nuestras listas y otras que han estado, que estuvo en mi lista pasada, pero que estaba en otro número que le he dado ahora un poquito la oportunidad de estar ahí, pero sí mantengo a las mismas personas en los primeros puestos porque creo y considero que han hecho un gran trabajo y que deben tener otros cuatro años como mínimo para seguir desarrollando todos sus proyectos. Y de Quiniela, sus concejales para después del 28M, ¿tienen alguna apuesta? Bueno, tú sabes que estas cosas son difíciles de decir, pues todo nos apunta de que vamos a mantener con toda seguridad los que tenemos y que posiblemente aumentemos, pero también si le preguntas al resto de los partidos políticos de ingenio, también todos van a subir, con lo cual o hacemos el ayuntamiento más grande o algunos vamos a pinchar o van a pinchar, entonces yo creo que las expectativas son buenas siempre tenerlas en buscar la mayoría y trabajar en esa línea hasta el último segundo y después, bueno, pues lo que tengas, asumirlo y trabajar en la línea ya de posibles pactos. El programa electoral que llevó, por amor del pacto, hubo proyectos que tuvieron, evidentemente que tuvieron que estar a la lista de espera, se tuvieron que poner a la lista de espera y otros que sí pudo realizar. Háblenos al menos de los realizados. Bueno, pues mira, precisamente traía, porque es bueno saberlo, verlo sobre todo, una revista que hemos sacado con lo de, pues bueno, nuestro encabezado de dicho y hecho y aquí, pues bueno, podrás ver que es una revista con muchísimas cosas realizadas, con muchos contactos a niveles de administraciones supramunicipales que son imprescindibles para poder realizar, pues esos proyectos. Estos proyectos, por ejemplo, aquí tenemos uno de los, quizás, de los que, de las que nos me hacen bastante ilusión. Mira, es la entrega, la entrega de las llaves del casino de Ingenio, que será la futura biblioteca de lo que es la zona de Ingenio. Esta es una de las que me hace ilusión, pero por ejemplo, aquí tenemos una firma importantísima que se hizo en Tenerife con todo el tema de viviendas y además otra muy, muy importante para nosotros y que también es interesante verla porque, bueno, aquí podemos ahora mostrar, pues casi, pues todos los proyectos que tenemos ya trabajando como puede ser el futuro centro cívico de lo que es la rehabilitación del centro cívico el parque, lo que es el nuevo parque multideportivo que se está haciendo en la Cuesta Caballero o el acceso a la fundación, el nuevo acceso a la fundación, la biblioteca de Carrizal que es otro de las, de los que, bueno, de las ilusiones que nos hacen detener dentro de poco, etcétera, etcétera. Aquí hay varios proyectos y este es una de las reuniones más importantes que hemos tenido en los últimos años. Es con Chano Frank y ves que tenemos todavía las mascarillas en plena época de pandemia y esta es la firma, bueno, el hacer que la conexión a la Gran Canaria 1, pues fuera una realidad, será una realidad y ahí en esa firma ellos, en ese momento, comprendieron que era imprescindible que se trabajara en la línea de la conexión con la Gran Canaria 1 y por eso muestro con mucho orgullo que esto es lo que nos dará dentro de poco, pues esa conexión. Son muchos proyectos que hemos realizado y muchos otros que se nos han quedado financiados, que eso es importantísimo. Hay que aclarar, si me lo permite, que no es solo importante llevarlos al final, a su realización final, sino la financiación. No podemos, podemos tener muchos proyectos guardados que si no tenemos el dinero para poderlos hacer no terminamos de hacer crecer el municipio y hoy podemos nosotros sentirnos orgullosos, pase lo que pase el día 28, que tenemos muchos proyectos ya financiados y a punto prácticamente de licitarse y de comenzar. ¿Nos puede hablar de algunos proyectos que ya están...? Lo que estamos hablando, por ejemplo. ¿Estamos terminándolo ahí? Una de las principales acciones, bueno, necesidades que ha tenido en estos últimos cuatro años y por los que también nosotros hemos pasado un poquito más de, bueno, pues de tristeza por no poderlos finalizar al 100%, son las bibliotecas del municipio. Tuvimos que cerrarlas al principio de la legislatura y teníamos, tenemos una serie de espacios abiertos haciendo las funciones de pequeñas bibliotecas, pequeños espacios de estudio. Ingenio son 32.000 habitantes, necesita grandes infraestructuras, buenas infraestructuras en ese sentido. Y en este caso el casino, el antiguo casino será la futura biblioteca. Estamos hablando de una financiación de más de 1.700.000 euros. No es fácil conseguir esa cantidad económica. Por ejemplo, a nivel deportivo, la rehabilitación total del pabellón Chano Melián, un pabellón que ya ha quedado bastante desfasado en el tiempo, que cada vez que llueve se moja todo el parqué. Ese va a tener una rehabilitación también en base a eso, a un millón y algo de euros. La biblioteca de Carrizal, que es así, que ya está licitada y empezarán las obras dentro de poquito, también hay financiación que traemos de fuera, 500.000 euros. Centro cívico de Carrizal, que tendrá una reforma también integral. En ese caso son fondos de financiación del Fondo Canario de Inversión. Y, por ejemplo, la nueva escuela infantil, que está financiada a través de la Consejería de Educación o el Centro de Salud, que son futuros, lo veremos en el futuro, pero financiado por estas administraciones supramunicipales. Y hay que hablar de que esa silla es una realidad prácticamente, que empezaremos también dentro de poco, de la residencia de mayores, que está financiada en este caso por el Instituto Sociosanitario. Así que, si no traemos dinero de fuera, de, como digo yo, tanto de Cabildo como de Gobierno de Canarias, con un presupuesto limitado, como tienen los municipios, como tiene Ingenio, no podríamos hacer esas grandes infraestructuras. Alcaldesa, la última vez que nos visitó, le preocupaba mucho la mala información de que posiblemente estuviera recibiendo los vecinos de Cuesta Caballero, sobre el parque urbano. El último día, el último pleno, perdón, días atrás, dio la palabra a un vecino para reunirse con ellos el pasado 26 de abril, si no me equivoco. ¿Cómo ha quedado la realización del proyecto? Bien, esa reunión se dio, yo no estuve presente, porque en ese momento también, en ese pleno, dije que no se escucharan a los políticos, sino que se escucharan a los técnicos. Si ellos consideraban que los políticos no estábamos diciendo la verdad, que escucharan la realidad a través de los técnicos. Bueno, fue una reunión un poquito complicada, no fue fácil. Mis compañeras de las concejalas de Educación y Urbanismo estuvieron presentes. Parte de las personas se marcharon, volvieron luego algunas y así escucharon alguna cosa más. No es un tema que esté cerrado, pero sí es un tema que han ido entendiendo ya algunas personas que estaban en un primer momento desinformadas. Tengo que decir que el parque no es un solo parque, como ellos hablan de skatepark, no, es un skate plaza. Es decir, se puede hacer skate, se puede hacer bicicleta, pero también es importante decir que nuestros mayores pueden ir a hacer deporte en los espacios biosaludables, o tienen calistenia, o tienen un rocódromo, el único que va a haber, que hay actualmente en el municipio de Ingenio, que habrá en el municipio de Ingenio. Pero es que la cancha que se quita van a ser tres las que se abren. Es decir, se está reformando ya la cancha del Benito Pérez Galdós, que da directamente a lo que es el centro de Cuesta Caballero, y la próxima semana ya se comienza con todo el slurry de las canchas del instituto, que también serán abiertas a la población por las tardes y los fines de semana. ¿Qué pasa con esto? Que las canchas del instituto efectivamente están a una calle principal y pueden estar un poco más preocupados porque los niños pequeños a lo mejor no puedan ir. Pero estamos hablando de que tienen la cancha del colegio de Benito Pérez Galdós, que está totalmente segura. Además, estamos trabajando en una zona para dejar habilitada para aparcamiento. Y como hablaban también de que no había zona de parque infantil, sí que se está desarrollando una zona de parque infantil que ya estaba, pero que se rehabilitó y que por circunstancias también terminaron destrozando. Pues ahora se volverá a rehabilitar con el espacio de la Asociación de Vecinos, que también está en construcción. Pero es que aparte, en ese espacio también se va a invertir 1.700.000 euros en la reforma de los edificios. Son varios bloques, se harán por fase y en esta primera fase se actuarán en dos primeros bloques. Eso también es ya una realidad y se está actuando. Con lo cual ellos lo que decían era que cómo era posible que nosotros invirtiéramos tanto dinero, 1.100.000, 1.200.000 euros en un parque, cuando no se rehabilitaban las viviendas. Es que es una intervención de todo el conjunto de la zona, no es solamente el parque. Vale. Justo antes nos estaba hablando del proyecto de la escuela infantil, que también se dio cuenta en el pleno, con una inversión cerca de 2 millones de euros, corríjame si nos equivocamos, pues efectivamente finanzado por la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo. ¿Nos puede hablar un poquito más concretamente de ese proyecto y la ejecución? Hace ya un par de años empezamos a, bueno, empezamos, no sabíamos que la escuela infantil, la actual escuela infantil, doctor Juan Gil, pues tenía una, necesitaba ser rehabilitada porque no era accesible. Es un edificio bastante antiguo, no va a poder ser rehabilitado en condiciones, en buenas condiciones, y por lo tanto se planteó esa fase, hacer esta escuela en otra zona. Fuimos a principio también con nuestras mascarillas, y aquí está la foto, a hablar con la consejería, y ahí conseguimos esa financiación. Es una escuela infantil que estará todo en un solo nivel, que se hará en varias, en dos, en este caso, dos ejercicios económicos, que empezará prácticamente ya, los proyectos también se están trabajando, y estará en una zona, como digo, pues más llana y de un solo nivel, adecuada precisamente a toda la, bueno, pues la facilidad, la accesibilidad. Ahora también se habla de que, bueno, ahí los colegios ya empiezan a tener, de cero a tres años, pues alumnos, pero todavía queda mucho tiempo para que todos los alumnos de esas edades puedan entrar en los colegios normalmente. Por lo tanto, creemos que esta inversión va a ser una inversión de futuro, y además, pues llegado el caso en el que los niños y niñas puedan acceder a todos los colegios en esas condiciones, este espacio quedaría todo para educación también, o en algún momento dado se tomará la decisión de si destinarlos a otras obras sociales. La construcción de 16 viviendas sociales en el barrio del Cristo, ¿cubre las necesidades del municipio de Caldeza? No, 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 no cubre las necesidades. Actualmente, bueno, con esta política de viviendas que está haciendo el gobierno de Canarias, y que va a seguir haciendo el gobierno de Canarias en el próximo mandato, siempre y cuando, pues, sea elegido y gobierne, que lo tenemos casi con, vamos seguro. En esas políticas, pues, las personas han acudido con más asiduidad a anotarse a esas listas de espera para conseguir una vivienda. No se cubre, pero sin embargo, sí que hemos sido el primer municipio en comenzar a hacer viviendas. Estamos, además, trabajando ya, se está trabajando en otras ocho más en el sequero, y se trabajará en un próximo, ya hemos seguido los terrenos, en unas próximas acciones, en la de Capellanía, en Carrizal, en los terrenos de la Capellanía. Con esto estamos hablando de que alrededor serán un total de unas 37 viviendas, muy pocas. Pero, claro, seguiremos en la política, con políticas de seguir adquiriendo terrenos para poder ceder esos terrenos, a su vez, al gobierno de Canarias, para que se siga con la construcción de viviendas en ese proyecto futuro que tenemos en nuestros programas electorales. ¿Para cuándo tienen previsto que se puedan habitar esas 16 viviendas? Las 16 están ya, vamos, muy, muy, muy avanzadas. No te puedo decir que sea un par de meses, sí, todavía quedará. Yo creo que antes de final de año estén entregadas esas viviendas, porque están avanzadas en la parte exterior. No sé exactamente actualmente cómo está el interior, pero, bueno, no creo que sea antes de final de año. Antes también nos nombraba en cuanto a los proyectos el Centro Deportivo Chano Melián y también se ha hablado, pues, evidentemente en ese pleno, un valor de casi dos millones de euros, si no nos equivocamos también. Usted me corrige, ¿vale? Sí, es un poquito menos de dos, pero casi, casi. Sí, un millón setecientos mil, un millón novecientos mil euros, sí, casi dos millones financiados por el Instituto Canario Deporte. ¿Cuándo será? Y, bueno, ¿qué gana, en este caso, el recinto y los usuarios con esta reforma? Bueno, pero pronto gana un nuevo, pero nuevo edificio, porque no solo se va a hacer lo que es la reforma integral, porque haya para más accesibilidad, sino que se va a cambiar radicalmente el modelo que actualmente tiene ese pabellón. Tendrá en el interior también una sala de deporte, en este caso de hacer gimnasia, para incluso, bueno, pues, para los deportistas hagan también gimnasia, pero también incluso para que puedan ser usados por personas del exterior. ¿Qué se gana con eso? Bueno, la conexión que va a tener toda esa zona, porque está unido a la biblioteca, nueva biblioteca de Carrizal, y además está el Centro Creativo Joven justo al lado. Tendrá una plazoleta central que une todos esos espacios, con lo cual va a crearse un ambiente deportivo juvenil educativo en esa zona, que creará, que crecerá y que creará, por supuesto, una mejor calidad de vida. Además, cerca también, y prácticamente en la parte de atrás, está el terrero de lucha, que no está utilizado como un terrero de lucha, pero sí como deporte, en el caso de judo, que tiene allí su centro de entrenamiento, y también está el colegio, un colegio, uno de los grandes colegios, con más de mil alumnos y alumnas. Toda esa zona, también, por el otro lado, una escuela infantil, la escuela infantil de Carrizal, con todo ese entorno se crearán espacios de caminos escolares seguros, se bajará el nivel de tráfico, y se creará un ambiente educativo, cultural y juvenil deportivo, que dará mucha calidad de vida a esa zona. Y ya para finalizar, porque no tenemos que marchar en nada, ¿ha vuelto la cultura ingenio? ¿Coincide con que ha vuelto la cultura ingenio? Sí, se está trabajando bastante bien. De hecho, mañana hay un encuentro, bueno, el festival de Ingenio es Música, que mañana tendrá a grandes artistas canarios del jazz y del blues. Se ha trabajado durante bastante tiempo, Ingenio Cómico sigue estando en su mejor momento, además que hemos ido culturalmente abriendo también esas subvenciones a distintos colectivos que están trabajando en la línea de hacer, pues no solo exposiciones, sino trabajar en futuro. Es decir, hacer que con esas subvenciones puedan hacer formación a personas, en este caso, en este último pleno, se le dio una subvención al Coro y Danza de Ingenio, para recuperar... Todo un referente, además. Para seguir recuperando este proyecto que tenemos desde hace ya un par de años, que se llama Cala 21, recuperar el calado, nuestra gran tradición, nuestra tradición artesanal, y poner esa formación para personas que nos podamos reciclar, y digo nos podamos porque yo sé calar, pero me tengo que reciclar, así que también me apuntaré en un futuro en esos cursos de formación. Pues, alcaldesa, ya para despedirnos, ¿cómo va esa campaña de pedir el voto que arranca justo hoy, a partir de mañana, 12 de la noche? ¿Va a corre-corre? ¿Tiene algún plan más tranquilo? Todo preparado ya para esta noche ponernos... Bueno, de hecho, yo llevo las zapatillas. O sea, que es literal, ¿eh? El tema de correr... Deparada, porque desde aquí a... Bueno, nosotros pondremos una gran parte esta noche, por supuesto, es además una tradición, y es bonito salir a la calle con todos tus compañeros y compañeras, a poner esos carteles, y encontrarte con el resto de los partidos también poniendo esos carteles. Y a partir de hoy, ya mañana, empezaremos con nuestros pequeños mítines, más que mítines serán encuentros en los distintos barrios, con las personas del barrio, mañana tendremos en los molinillos, a las siete y media de la tarde, desde aquí invitar ya a las personas que quieran acudir, y ahí ya entregaremos también, a partir de esta noche mañana, pues, nuestro programa corto, nuestro programa electoral corto, porque el largo lo haremos digitalmente, y así, bueno, pues, que todos conozcan, todos y todas conozcan nuestro programa electoral, que es bastante intenso. Pues, Ana Hernández, un placer tenerla aquí con nosotros. Esperamos verla después del 28 de mayo, no sabemos si como alcaldesa o qué, pero, sea como fuere, les deseamos todo lo mejor, tanto a nivel político como a nivel personal, y nada, ya nos contará, después de la fecha, cómo fue todo. Muchísimas gracias, la ilusión es que nos volvamos a ver como alcaldesa, y si no, pues, bueno, tampoco pasa nada, desearles, pues, también a ustedes, pues, muchos éxitos en el programa. Muchísimas gracias. A ustedes, encantada. Y nosotros nos marchamos a publicidad, un segundito y volvemos, volvemos ya. Venga. Venga.